Estamos viendo aquí a Patricio Blanc enfrentándose a Martín Lozada en este encuentro correspondiente a los puertos de final de Metro de Primavera, octava categoría Esta es la cancha 1 de la sede Lope de Vega aquí en Villaluro Martes por la noche, falta de Lozada de Blanc, perdón, Patricio Blanc Bocha larga de Blanc Estos son los play-offs del Metro de Primavera donde ya no vale perder, donde una derrota significa irse del Metro Se pone intenso este torneo Este es Patricio Blanc enfrentándose a Martín Lozada Tiro a un drop Blanc Fue buena esa bocha que le tiró al fondo Patricio a Martín Martín fue a la red Ese fue un passing, no se lo esperaba No esperaba que fuera a la red de esa bocha no lo fue gran partido aquí en Lope de Vega 40-15 arriba, Patricio Blanc Potente ese primer saque, muy bueno Bueno, esa bocha que rozó la faja, pasó pudo responder la sada, pero con lo justo y esa pelota se va ancha Aquí va a sacar Patricio Se ve en el nudo de saque de Blanc Voy al revés de Patricio Estamos en los cuartos vamos en los cuartos de final del Metro de Primavera octava categoría Ahí tira hacia el revés plano Vamos a Responde y se va a la red Veamos, tira un drop Muy buen drop de losada Imposible de llegar para Blanc Quién va a sacar ahora nuevamente Aquí en esta noche de martes Climo muy agradable Para ver este partido de los cuartos de final del Metro de Primavera Aquí sacando a Patricio Blanc Falta Nuevo servicio Tira una golea Muy alta, ancha Por poco no toca el techo de la cancha Cuarto de final del Metro de Primavera octava categoría Patricio Blanc Aquí lo vemos de Blanco Contra Martín Lozada Para Circuito T10 Yiet